¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tanto poder! Ahora en manos de todo un héroe No tan rápido, pequeño Esto no es lo encuentro me lo quedo ¿Qué eres, un niño? ¡Oh sí, eso eres! ¿Dos hombre arañas? Dos novas sería genial, pero ¿dos arañas? No eres un héroe Y menos aún más listo que yo ¡No tengo que serlo! ¡Aaah! ¡Hey chicos! No me defiendan, tranquilos La naturaleza intuitiva de esto Es más que brillante ¡Te tengo! ¡No, yo te tengo! ¿Cómo hiciste eso? Seré un niño Pero puedo hacer cosas con esta armadura Que jamás imaginaste Está más segura en mis heroicas manos ¡Amadeus! ¡Ya basta! ¡Saca tu trasero de ahí! Les dije que era molesto Vamos araña ¿Dejas que un niño como Cho escape? ¿Y cómo esperaba Fury que yo lo reclutara? Cabeza roja ¿Estás hablando solo? Ah, no Nunca haría eso Estoy reprochándome lo que pasó No es solo por la armadura Oh sí No tiene nada que ver con que crean que Cho es más listo que yo O con que apareció un día y me desplazó al segundo lugar Tranquilo, amigo Hay que encontrar al mocoso antes de que se lastime en serio No lo creo ¿Viste lo bueno que es Cho con la armadura? Tardó dos segundos en descubrir todos los... Sí, sabe operar el traje Que robó Eso no lo convierte en héroe Separémonos, vamos Pues vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video.